¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo apagar que viene eso? Apagar, no abre la puerta policía usted ¿Ustedes tienen preso usted ahí, secuestrado? ¿Usted tiene la policía secuestrada ahora? No, yo estoy ahora mismo comandante ¿Está bien? No, jefe es loco ¿Está botando? Todo el mundo al suelo, ahí viene a ver Salga, entra la policía por acá ¿El camión hay los muchachos? ¿Cómo es que no tengo gente en el camión? Aquí están todos presos A una calle ¿Para esa puerta? ¡Méteme el camión por allá! ¡Méteme el camión por allá! ¡Méteme el camión por allá! ¡Date! Ya, ya, relax, 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 relax Gracias. Para adentro de nuevo todo. Para adentro. Aquí hay droga. Para adentro, para allá. Hay marihuana. Hay droga ahí. Para adentro, para allá. Para adentro. Pon la espina allá. Revisa. Para, para hoy. Alto, alto. La macarilla. La macarilla. Espera, espera, espera. Venga, comando. Pasa, dame tú. Esa es. O revísame. El dinero tiene. Sácame allá. Sácame la cartera. Sácame el dinero. Sácame el dinero. Sácame el dinero. ¿Tú tienes mapito que la E? No. Vamos para allí. Vamos para allí. Vamos para allí. Tranquilo. Revisa, revisa. Permiso, permiso. Aquí abajo hay droga. ¿Cuál es que quiere la droga? Busca bien. Aquí es marihuana. ¿Qué coño? Hay un grupo en el norte. No, porque me contactan por la fiesta. Te apuro, le vamos a sacar de ahí a espalda. No te apuro. No, por la fiesta. ¿Por qué se va para allá abajo? No, porque jefe, estamos aquí en la fiesta. Ajá, no. ¿Este no sabe qué es para mí? De la fiesta. Tiene que ser un loco que... No, para la boda mía. No, para la boda mía. Vamos a salir tú, ya no lo tengo. Vamos. Vamos para allí. Revisa, revisa. Previsa, revisa. Aguántalo, tú estás preso, ¿no? Tú estás preso. Sí, tú estás preso. Sí, tú estás preso. Sí, tú estás preso. Estamos siendo preso. Usted está preso, lo que me siento. Pero bien, hermano. Allá, camine. Pero vienen... Vienen a esta hora, pasando a la policía por pilas, ya. Hace rato. No, no. Suelta la botella, suelta la botella. No, no. Suelta la botella, suelta la botella. Yo no ando con botella ahí. El me pone aquí, en la cortina. Yo me voy a poner aquí, en la cortina. Sí, pero va a seguir. Gracias por ver el video.